Estoy emocionado y nervioso, al mismo tiempo, por probar la BigTrix XD. BigTrix fabrica este motor en Canadá. En su sitio web, dicen que este motor tiene una potencia nominal de 2000 vatios. Ahora, muy rápido, debo señalar que este es un motor de tracción media, pero a diferencia de las otras bicicletas de tracción media que voy a probar, no tengo que hacer funcionar esto en diferentes marchas. Así que, en realidad, será muy fácil para mí probarlo y muy fácil reproducir estos resultados. Tienen la transmisión de pedales normal en el lado derecho y el sistema de transmisión desde el motor hasta la rueda trasera va en el lado izquierdo con su propia cadena. Entonces, aunque este motor está montado en el medio, como un motor de transmisión central como el Bafang BBS HD o la serie de motores Bafang Ultra, no hay marchas adicionales para cambiar. Básicamente, esto está configurado en una velocidad, pero cuando alcanzas niveles de potencia tan altos como este, realmente no necesitas más de una velocidad. Entonces, esto probablemente todo estará bien. Y solo quiero agradecer especialmente al propietario de esta bicicleta, un cliente local que la trajo para que le hicieran un servicio y que amablemente nos permitió hacer la prueba del banco de pruebas. Ahora somos distribuidores de Big Tricks, así que si quieres comprar una de estas, asegúrate de comunicarte con nosotros. Tuve una en la tienda hace un tiempo. La vendimos. No tenía una para probar en este momento, aunque realmente quería hacerlo. Así que gracias de nuevo por permitirnos hacer esto mientras la teníamos en nuestras manos. Cambié levemente el diseño de la pantalla con respecto a los videos anteriores, si los han visto. Acabo de eliminar las RPM que aparecían en el lado derecho. Esas son las RPM del tambor. Realmente no nos da ningún dato que no tengamos ya con la velocidad en millas por hora aquí. Así que decidí quitarme eso y hacer estas tres cosas más grandes. Una vez más, tenemos nuestra potencia en kilovatios, es decir, nuestros caballos de fuerza. Tenemos nuestro torque en libras-pie, que si esto genera un número loco, creo que hay muchas posibilidades de que así sea. Lo convertiré a Newton Metro para que también sepan cómo se compara. Y luego, la velocidad es la velocidad en millas por hora de esa rueda trasera. Esta siempre será mayor que la velocidad realista que verán porque no hay resistencia aerodinámica al mover la bicicleta hacia adelante y no hay peso sobre la bicicleta que se impulse hacia adelante. Alguien mencionó de manera inteligente y correcta en los comentarios. Bueno, estás usando un neumático con nudos hasta que, por lo tanto, tienes resistencia aerodinámica en el neumático. Eso es verdad. No voy a discutir eso y varias personas me han preguntado. ¿Por qué no le pones un neumático estándar para obtener, ya sabes, cifras más precisas sobre la potencia que producen los motores? Pero los datos que realmente quiero saber no son las condiciones ideales y perfectas, sino cómo funciona la bicicleta fuera de la caja. Las únicas dos cosas que estoy configurando iguales para cada prueba es que siempre estoy cargando completamente la batería al 100% justo antes de la carrera y estoy subiendo el neumático trasero a cualquier libra por pulgada cuadrada máxima para la clasificación del neumático. Ahora bien, si nos ponemos a cambiar neumáticos, ¿en qué punto me detengo? ¿Empiezo a cambiar las relaciones de transmisión para poder obtener más torque? ¿Empiezo a cambiar discos de freno, radios y cadenas? Y siendo realistas, no quiero entrar en todo eso, solo quiero ver cómo funcionan las bicicletas tal como las compran. Por supuesto, si ponen un neumático más liviano en este neumático más suave y en esta rueda más liviana, obtendremos más potencia y voy a probar ese tipo de cosas en otros videos. Pero aquí va, la BigTrix XD y motor personalizado propio de BigTrix. Veamos qué puede hacer en 3, 2, 1. Tiene muy buena pinta. Muy bien, eso es todo. Al máximo. Creo que tenía mucha potencia y par. Voy a hacer una segunda carrera y solo quiero ver dónde estaba esa velocidad. Estoy 99% seguro de que tendrá más potencia y torsión que cualquier otra bicicleta o patineta que haya probado hasta este momento. Detengámonos y veamos cuáles son los números oficiales. Pero muy rápido, debo contarles sobre el patrocinador de este video, Área 13 y, en particular, sobre nuestra nueva herramienta de extracción de ruedas libres. Anteriormente estaban hechos de acero 4,140. Desde entonces, los hemos actualizado a un nuevo 51 CR-V4 que luego está zincado en negro. Eso significa que la nueva herramienta es más fuerte y más resistente a los elementos. Ahora, diseñé esta herramienta hace unos años específicamente para usarla en motores de cubo bafán. Si compran una herramienta de extracción de rueda libre normal para cambiar la rueda libre y el grupo de engranajes del motor, descubrirán que las herramientas no funcionan. Lamentablemente no encajan sobre el cable del motor, así que seguí adelante e hice el nuestro. Esta es la versión más nueva, más reciente y mejor. Están disponibles en stock en area3e-bikes.com. Pondré un enlace a estos aquí mismo. Ahora, volvamos a los resultados del banco de pruebas. Hola y ahí lo tenemos. 2,438 kW. Anuncian que la bicicleta tiene 2,000 W y nosotros tenemos más de 2,400 W al volante. En primer lugar, excelente trabajo, chicos de Big Tricks. Este controlador de motor configura lo que sea que esté sucediendo en el interior y es excelente para la potencia. Torque 62.9, 9 libras-pie. Tengo que mirar el tablero aquí. Obtenemos alrededor de 33 libras-pie de torque de un motor de cubo Bafang de 750 vatios. Le saqué un poco más de provecho al skate. 60 metros, simplemente redondearemos, digamos 63 libras-pie es una locura. Esto es mucho más torque que cualquier otra cosa que hayamos hecho. Escribamos estos números, pongámoslos en el tablero y luego echemos un vistazo a las tablas para ver dónde obtuvimos la potencia máxima y dónde obtuvimos el torque máximo. 62.99, 2.4, 3.8 kilovatios. Va a ser bastante difícil superarlo desde otra bicicleta de producción y llegar al puesto número 1. Cambiemos esto a un color que sea un poco más fácil de ver. Bien, entonces la línea roja son los vatios y la línea azul es el torque. Acerquémonos un poco aquí. Ahora he notado una tendencia en la mayoría de las bicicletas. Alcanzan la potencia máxima bastante temprano. Lo mantienen durante un tiempo y luego disminuyen. Este casi parece que tal vez disminuya un poco antes. En algunas de estas bicicletas, este tipo de aguanta un poco más y luego cae. Sin embargo, está generando mucha más potencia en este rango que cualquier otra cosa que hayamos probado. Y tenemos que tener en cuenta que se trata de un solo engranaje, algo así como un motor de cubo, por lo que es un poco más difícil mantenerlo. Si tuviéramos otra marcha a la que pudiéramos cambiar, podríamos mantenerla por más tiempo, ya saben, a medida que aumenta la velocidad, pero tiene tanta potencia que realmente no la necesitan. Es realmente interesante que el torque se dispare hacia arriba y llegue a ese pico de 62.99, básicamente 63 libras-pie de torque. Veamos qué es eso en newton-metros. 63 libras-pie de torsión son 85 newton-metros. Eso es lo máximo que hemos probado en cualquier cosa. Veo muchos motores de cubo con una potencia nominal de 480 metros newton de torque, pero eso es en el eje. Estamos obteniendo, ya sabes, como una cuarta parte o un tercio de eso al volante. Entonces, esto en realidad es llevar toda esa energía al suelo. Y esto es bastante bueno. Estamos alcanzando la potencia máxima casi al mismo tiempo. Casi está sucediendo exactamente al mismo tiempo. Solo un ligero golpe un poco más adentro. Así que aquí está mi interpretación. Díganme si tienen una idea diferente o si me equivoco, pero estamos viendo que el par se dispara al máximo desde el principio. Casi sin dudarlo. Lo mismo ocurre con la potencia máxima. Estoy pensando que podríamos obtener más potencia de esto de manera sostenida por más tiempo si el engranaje fuera mayor. En otras palabras, esto está tan bajo que se obtiene el máximo provecho de inmediato, pero si lo pusiéramos más alto, veríamos que estas curvas suben un poco más gradualmente. Entonces tendrías una especie de banda de potencia más amplia en el extremo inferior. Eso probablemente sería más duro para el motor. Sería más difícil para la cadena, pero ese es mi pensamiento o simplemente mi pensamiento sobre la forma en que veo este gráfico. Al cambiar a una marcha un poco más alta para que la rueda trasera gire más rápido, se obtiene potencia más utilizable a velocidades finales más altas. Vi que las RPM básicamente alcanzaron un máximo de aproximadamente 38 millas por hora y el Foxbat que ejecuta el VVSHD es realmente comparable en un sentido. Ambas bicicletas usan exactamente los mismos neumáticos que anda a la misma presión. Entonces, aunque tiene más de 1000 vatios además de los que tiene un motor VVSHD, no obtiene mucha más velocidad. Sé que hay más en esto. Por supuesto, eso dependerá del terreno. Puede que no sea práctico aumentar esto. Si van a subir muchas colinas, esto podría ser perfecto. Con este tipo de números, en realidad no veo ninguna colina que no puedan escalar. O si desean usar esto para cazar y remolcar un remolque con mucho peso detrás, podrán manejar esto sin problemas. Estoy realmente impresionado con lo que han logrado hacer, no solo porque es superpoderoso, sino porque lo fabrican en Norteamérica. Creo que llevará un poco de tiempo encontrar una bicicleta que pueda generar más potencia que esta. Si tienen una empresa de bicicletas eléctricas y construyen bicicletas eléctricas y quieren que su bicicleta sea probada y creen que puede superar esto, envíenme un correo electrónico. Háganmelo saber. Me encantaría probarla. Haré públicos todos estos resultados de dinamómetro en el sitio web de Área 13. Pueden ir a https2.diagonal.area13ibikes.com.diagonal.diagonal. Tengo gráficos allí. Estos números de torque y caballos de fuerza. Entonces, si solo desean un lugar simple para comparar un montón de bicicletas diferentes y los números de potencia reales, ese es https2.diagonal.area13ibikes.com.diagonal.diagonal.diagonal. Por supuesto, asegúrense de presionar el botón de suscripción y regresar para ver más bicicletas.